¿Que cómo nació Finger Food? Bueno, me pregunté, ¿qué hacía la mafia con todos esos dedos cortados? Tú sabes, año tras año se tiran a la basura cientos de miles de pruebas de vida y me dije, ¿por qué no lanzar una línea de snacks para tiburones? Y así fue como nació Finger Food, de la presa a su mesa. Todavía estamos trabajando en el tagline.